Agradecer una vez más la generosidad y el altruismo que tienen todos los riojanos cuando están donando sus órganos, cuando donan su sangre, cuando lo hacen por nada a cambio y cuando únicamente están pensando en lo que pueden servir y conseguir con esos órganos para otras personas. En este caso también lo tendríamos que extender a los familiares porque muchas veces normalmente las donaciones de órganos tienen que ser ratificadas por los familiares de la persona que ha fallecido y como ustedes saben y les voy a ir desgranando, en La Rioja, en esta cuestión estamos muy bien, estamos muy bien de altruismo. Se han producido en el tiempo que lleva abierto el Hospital San Pedro desde febrero de 2007 hasta 31 de diciembre de 2012 y hemos querido también, es un dato gráfico y hemos querido utilizarlo, ha habido 100 donantes de órganos en el Hospital San Pedro. No significa ni más ni menos que es una cifra que merece la pena hacer referencia a ella por lo que lleva y por lo que significa. Y no olvidemos una cuestión importante, para que esas donaciones de órganos se produzcan, además de esas personas y de esas familias dispuestas a donar esos órganos, hay un conjunto de profesionales que tiene que trabajar para que esos órganos sirvan, para que esa voluntad llegue al final y se produzca ese hecho de la donación. Y hay un dato importante que en el 2012, curiosamente, con ese año que para tantas cuestiones lo podemos calificar casi de negro, en este aspecto ha sido el año más blanco de la historia porque no ha habido ningún caso de negativa. La tasa de donación en España en 2012 fue de 34,8 donantes por millón de habitantes y en La Rioja alcanzamos los 40,2, teniendo en cuenta que se produjeron en este año 2012 13 donantes de órganos, se obtuvieron 22 riñones, 8 hígados, un corazón y un páncreas y 22 córneas. La actividad de trasplantes, esta fue la de donación, la de trasplantes en este mismo año 2012, han sido 22 trasplantes de córneas, es el dato más alto de la historia en un año de trasplantes de córneas realizado, como ven, equivalen a las obtenidas. Cinco trasplantes de membrana amniótica, 101 pacientes recibieron en este año algún trasplante de tejido osteotendinoso, 11 trasplantes autólogos de precursores hematopoyéticos, o sea de médula y 5 trasplantes renales en 2012.